Buenos días mis brujitos, mis brujitas, vamos a sacar ese mensaje de la voz del ser. Vamos a sacar dos mensajes porque la familia crece y cada vez somos más. No te preocupes, no te preocupes de esos problemas que tienen, que ahora mismo ves que no hay solución. Poco a poco verás que el universo te manda esas señales, verás esa salida, esa luz, verás que todo tiene solución. Cada problema tiene una solución. Lo que ahora ves que es un problema, daqui nada, verás que te estaba doliendo la cabeza por algo que se podía solucionar. La envidia, todo el mundo te tiene envidia, todo el mundo tiene envidia de algo. Tienes que aprender a no dar importancia, a no ponerte a la misma altura. Nunca hay que tener envidia, la envidia no es buena, no es sana. Eso es algo que nos han enseñado y es mejor no tener ese don de ser envidioso.